Los rojizos de invierno de fuego y leña quemada De pan fresco de amasada, de la cocina y la mesa Un niño tuvo cabeza desde su llama dorada Es un puñado de infancia que en la memoria se queda Cielo abierto, casa, escuela de catecismo y de cura Abierta es la travesura de aquellos juegos en rueda Por un río dibujo los sueños de primavera Por tus manos alfareras, canción se hizo la palabra Por el monte entre las abras, música y luz, tus maderas Solar de infancia nativa, de adolescencia y quimera Por tus calles de tierra, por donde anduvo mi sombra Y que muy lento te lleva Castilla sobre el quebracho, puñal de sol en la siesta Bajo la sombra la fiesta Por un domingo cualquiera Su copla una vida le era sobre del alma recuesta Por donde el sol se descalza Se arma una tarde arropera De una cosecha tunera Cerca del rancho a un costado Costumbres dulces que ha dado mi tierra de chacarera De falda negra tus noches Luna de rosa azulada Sobre la costa las ranas Su canto llena de estrellas Sobre los cerros las bellas Grisas nocturnas te baila Solar de infancia nativa, de adolescencia y quimera Por tus calles de tierra, por donde anduvo mi sombra De la gente que te nombra y que muy dentro te lleva